el ciclo de Bitcoin y las altcoins de acuerdo a la dominancia de Bitcoin y un par de indicadores muy interesantes que sugieren que podemos estar llegando a un tope local de Bitcoin y que podríamos estar atorado de 6 a 12 meses entre estos rangos Quédate en este video y acompáñame ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo video sobre criptomonedas Este lunes 17 de abril, espero que todos estén fenomenalmente bien El día de hoy tenemos un video lleno de información donde pasaremos a ver algunos indicadores Vamos a ver también varias noticias, veremos el ciclo de Bitcoin y las altcoins de acuerdo a la dominancia de Bitcoin Por supuesto que veremos la dominancia de Bitcoin Después pasaremos a ver Bitcoin desde diferentes ángulos, desde velas de 4 horas hasta velas semanales Y vamos a ver un par de indicadores que sugieren que esta subida de Bitcoin está llegando a su fin Y que podríamos estar consolidando por los próximos 6 meses, 12 meses o incluso un poco más de 12 meses Así que espero que les guste el video del día de hoy amigos Comenzamos como siempre agradeciendo a los más de 100 mil suscriptores del canal Muchas gracias a todos ustedes Y pasamos a ver aquí el Crypto Fear and Grid que el día de hoy estamos en 69 Sigue estando alto, seguimos estando en Grid, no en Extreme Grid, no perdiendo la cabeza pero sí en Grid El Hash Rate sigue estando aquí consolidando, muy similar a como estaba el día de ayer Pues vamos a ver algunas noticias y vemos aquí que el presidente, el expresidente de Estados Unidos Trump Dice que China está empujando, por supuesto que ya sabemos, hemos estado siguiendo las noticias Aquí en este canal, en donde China le está robando, está haciendo cada vez más aliados, más asociaciones Para restarle fuerza al dólar Y dice Trump que si China logra esto, logra que el dólar deje de tener la fuerza, la hegemonía que tiene en el mundo Sería como perder una guerra mundial y pues pareciera como que está sucediendo Tenemos aquí de parte de Documenting Bitcoin que el 21% de los millennials ya tienen Bitcoin Lo cual pues es obviamente que algo muy bueno Bitcoin Magazine de parte de Forbes dice que el reino de Putans, digamos que así como país Está muy silenciosamente invirtiendo millones en Bitcoin Pues obviamente que eso es bueno, esa adopción también TED Talks Macro que nos dice aquí que todas las altcoins se están preparando para una subida de un 50% Obviamente en general entre todas las altcoins unas van a subir más, otras van a subir menos Ya que el total 3, que es el total market cap sin Bitcoin y sin Ethereum Ha llegado o ha roto la tendencia bajista en la cual estaba Y prácticamente está diciendo así como que Bitcoin ya se está frenando un poquito Eso le da ahora la batuta a Ethereum Y cuando Ethereum pierda la batuta en los próximos días o semanas de acuerdo a lo que está diciendo aquí TED Talk Entonces va a dejar respirar, va a dejar que todas las altcoins empiecen a tener una subida Y esto es parte de lo que vamos a ver ahorita en los ciclos que les comentaba Vemos también esta gráfica aquí de parte del mismo de TED Talk En donde tiene aquí esta subida, en donde trae aquí un periodo de consolidación de algunas semanas o meses Este es el ciclo de dominancia que les decía, lo subí el de ayer a Twitter y a Instagram Por si lo quieren pasar a revisar, en donde aquí básicamente vemos la dominancia Cuando está subiendo la dominancia de Bitcoin, cuando está bajando la dominancia de Bitcoin ¿Qué estuvo pasando ahora recientemente estas últimas semanas? La dominancia estaba subiendo, subiendo, subiendo Por aquí podemos ver la dominancia Y vemos aquí en velas de 4 horas como venía subiendo Después descansó un poquito, continuó subiendo la dominancia de Bitcoin ¿Y qué es lo que pasaba? La dominancia subía, Bitcoin subía y las altcoins subían pero no tan fuerte como Bitcoin o incluso bajaban Cuando Bitcoin bajaba con la dominancia subiendo, las altcoins bajaban mucho más Y cuando Bitcoin lateralizaba, las altcoins lateralizaban o incluso bajaban Esto es lo que hemos estado viviendo, lo que hemos estado sintiendo las últimas semanas prácticamente Y es algo que a mí ya me ha tocado vivir en otras ocasiones, en ciclos pasados Ahora cuando la dominancia empieza a bajar y Bitcoin sube, las altcoins suben mucho más Cuando la dominancia baja y Bitcoin baja, las altcoins lateralizan Y cuando la dominancia baja y Bitcoin lateraliza, las altcoins suben Y es a donde prácticamente pareciera como que estamos entrando, al menos aquí Primero en velas de 4 horas tuvimos o llegamos aquí La dominancia llegó a este nivel importante de resistencia Y al final terminó rechazando la dominancia, empujándolo hacia abajo Estamos viéndolo aquí en velas de 4 horas En donde vemos que ya la nube se tornó roja E incluso está perdiendo el EMA en la vela anterior y en esta vela Entonces esto podría confirmar una caída más grande en la dominancia Todavía vemos que en velas diarias y en semanales todavía está alcista Aquí este indicador, el Razor 4, que les recomiendo que pasen a ver El link está abajo en la descripción para que pasen a revisar la información sobre este indicador Pero pues obviamente que se empieza por timeframes más pequeños Y después este cambio de tendencia, pues obviamente que se permea a otros timeframes Entonces pareciera como que estamos entrando en esta etapa En donde las altcoins podrían tener un impulso Y el flujo del dinero va de Bitcoin Cuando Bitcoin está subiendo, subiendo, subiendo Vemos esto, ¿no? Y cuando Bitcoin empieza a lateralizar o a consolidar Y va perdiendo la dominancia Que vimos la semana pasada como Ethereum tuvo una buena subida Después de Ethereum pasa a las altcoins grandes Después de las altcoins grandes a las altcoins pequeñas Y aquí es donde hay unas subidas muy, muy, muy impresionantes Entonces, así que podemos estar atentos de este ciclo CoinMarketCap Vemos ahorita un Bitcoin con menos 1.47% Ethereum menos 0.07 Y las monedas que mejor lo están haciendo es Render Que está en 1.94 con 13% en las últimas 24 horas Loopring, Avax y RocketPool con 6, 5 Y otro 5 con Dogecoin Entonces vemos las monedas que lo están haciendo mejor Las que lo están haciendo peor Clayt en 5% negativo Neo, Conflux, Uniswap, menos 4, menos 3 y menos 3% Vamos a pasar a ver Bitcoin, primero lo vemos en velas de 4 horas En donde el día de ayer platicábamos sobre divergencias bajistas Aquí en vela de 4 horas podemos dibujar esta divergencia En donde tenemos el RSI haciendo altos más bajos Y el precio de Bitcoin haciendo altos más altos Decíamos que es probable que tenga todavía una subida de Bitcoin A tocar la parte alta de la divergencia Y que el RSI tuviera aquí también un impulso hacia arriba Aunque vemos que al final el RSI terminó empujando más hacia abajo Ahorita lo que vemos aquí de parte de Bitcoin es que está tratando de encontrar soporte aquí del IMI Aunque vemos que la nube se empieza a poner roja Y tenemos un osito que se marcó aquí en velas de 4 horas Prácticamente hace 2 velas Entonces esto podría ser una señal de que viene una consolidación de Bitcoin ¿A dónde se puede dirigir? Decíamos el día de ayer, platicamos el día de ayer Que puede dirigir a los 29.200 aproximadamente O bien aquí tiene este nivel 29.200 por ahí Aquí está este nivel Fibonacci en los 28.900 29.000 dólares prácticamente O esta siguiente IMI que está en los 27.940 Si vemos aquí en velas diarias con los niveles EPR mensuales Platicamos ayer de este nivel Los 29.100, 29.200 en donde estuvo aquí consolidando casi casi un mes Unas tres semanas, un poco más de tres semanas Entonces no se vería raro que viniera a probar a este nivel Y decidiera el mercado si de ahí rebota para irse a buscar los 32 O rompiera y siguiera su camino hacia ir a probar nuevamente Algo por acá entre los 27.000, 26.800 dólares Si lo vemos en velas semanales haría sentido venir a probar este nivel Los 28.700 que es donde tenemos este rectángulo Que hemos estado siguiendo y donde encontró soporte en el verano del 2021 Entonces también podría ser normal que viniera a probar ese nivel Antes de tener algún rebote Y cuando lo vemos en velas semanales, cuando lo vemos en velas mensuales Realmente esta caída no se siente, no se nota Cuando lo vemos en velas más pequeñas de una hora de 15 minutos Se ve como una súper, súper gran caída Vamos a pasar a ver por último estos dos indicadores Estos los vi el día de ayer en Crypto Crew University Creo que subió el video hace unos dos o tres días Pero se me hicieron bastante, bastante interesantes Y se los quiero mostrar Aquí les voy a poner para que vean como se llaman los indicadores RCI, 3 lines, TDIGM, así es como los puedes encontrar Que este se viene llamando Rank Correlation Index Y este es el Trader Dynamic Index Entonces lo que podemos ver con estos dos indicadores Con este primer indicador vemos aquí esta línea roja Y la línea verde que tenemos por aquí Aquí me voy a acercar un poquito Para ver la línea roja como está cruzando O como en esta ocasión cruzó de la línea verde Por aquí también la cruzó Y ahorita en esta ocasión la está cruzando Estamos viendo velas mensuales Entonces vemos que cuando sucedió este cruce El precio de Bitcoin que estaba haciendo Estaba en un mercado bajista Y estaba saliendo del mercado bajista Teniendo aquí una subida para hacer un lock out top Para hacer un punto alto Que no fue superado después de ese punto alto Hasta después aquí como de unos 6 meses Estuvo 6 meses lateralizando Antes de que rompiera ese alto Que había formado en ese punto Para irse más hacia arriba En la siguiente ocasión Que la línea roja cruzó la línea verde Vemos lo mismo Estamos en un mercado bajista Consolidación, lateralización Y salimos del mercado bajista Empecé a subir Y cuando tiene este cruce La roja sobre la verde Hacemos ese tope local Ese alto local Empezamos a consolidar Pero aquí podemos medir De aquí hasta este punto Estuvimos 15 meses Abajo de ese tope De ese alto local Antes de romperlo Y empezar una nueva subida Y lo que vemos ahorita es que Igual estuvimos en un mercado bajista Consolidamos Hacemos nuestra estructura del mercado Rompemos la línea de tendencia Rompemos la tendencia Empieza a subir Y estamos cruzando la línea roja de la verde Todavía puede irse más para arriba Sí, todavía puede irse más para arriba Ya que ahorita Si vemos Estamos más abajo Que los dos puntos anteriores Entonces todavía Bitcoin podría continuar subiendo Sí, sí podría continuar subiendo Pero estamos en un punto Estamos cerca De hacer un nuevo alto local Y podríamos entrar En algo como lo que sucedió aquí Lo que sucedió aquí De estar entre 6 y 15 meses Lateralizando Antes de romper ese alto Y ahora sí Entrar en la etapa fuerte En la etapa buena De el mercado alcista Cuando ya vayamos a buscar Nuevos máximos ¿Cuál es la gran diferencia? Aquí estuvimos solamente 6 meses Y vemos cómo llegó a este alto Y estuvo aquí lateralizando mucho Y vemos que la línea roja Ya no bajó de la verde Se mantuvo Entonces este periodo No fue tan grande Y en esta ocasión Vemos que la línea roja Se volvió a ir hacia abajo Vemos que la línea roja Rompió la verde Nuevamente Se fue hacia abajo Y estuvimos estos 15 meses Entonces Pues obviamente aquí hay que ver Cómo se va a comportar En esta ocasión Y este otro índice Que tenemos por acá abajo Vemos también Cómo la línea roja Cruza la verde Y eso nos indica Que está cambiando La tendencia De bajista a alcista Después viene aquí A la línea naranja Y una vez que la confirma Como soporte Es cuando entramos En esa segunda etapa Entonces Lo que podemos ver aquí Es cómo la roja Rompe la verde Empieza O hay un cambio aquí En la tendencia De bajista a alcista Se viene Se dirige hasta la línea naranja Que es donde hace El punto alto Y después la consolidación Y una vez que supera La línea naranja Empezamos un movimiento Hacia la línea azul Que es cuando ya empieza El movimiento parabólico De Bitcoin En esta ocasión Cruza la línea roja A la verde Salimos del mercado bajista Más o menos Como por aquí Estamos saliendo Del mercado bajista Y lo mismo Cuando toca la línea roja A la naranja Es cuando hacemos Ese alto local Y empezó aquí Una consolidación Y lo que vemos aquí También la gran diferencia Cómo se mantuvo cerca De la línea naranja En esta ocasión Fue rechazado fuertemente La línea naranja Y aquí lo que vemos Es que cruzó La línea roja Hacia arriba De la verde En prácticamente Diciembre Que es cuando Estábamos viendo aquí Que salíamos Del mercado bajista Estábamos cambiando Las cartas Para empezar Un nuevo mercado Alcista Y todavía no Toca la línea roja A la naranja Obviamente hay que esperar A ver cómo cierra El mes Cómo se ve el indicador Después del cierre de mes Pero lo que podemos Estar observando Es que cuando esta línea roja Toca la naranja Podríamos pensar Que estamos llegando A un nuevo alto local Para consolidar De 6 a 15 meses Muy bien amigos Eso es todo por hoy Espero que les haya gustado Este video Les mando un fuerte abrazo Y por favor Déjenme en los comentarios Que opinan Nos vemos el día de mañana Si Dios lo permite Bye bye ¡Suscríbete al canal!